Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Local y a Televisión, acompañándoles en este jueves 15 de octubre. Noelia Bonifacio va a estar con nosotros, de la Higiene de los Sueños nos va a hablar y será dentro de unos instantes. Y en la segunda parte veremos imágenes de la celebración del 9 de octubre aquí en Ontiñén, en la capital de la Baida al Baida. Pero abrimos el programa con nuestro colaborador Rafa Gandía. Rafa, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Y vamos a hablar del certamen literario mariano, Gaspar Brayal Buixet, que llega ya a la edición número 42. 43. 43, ya, 43. 42 las hechas hasta ahora. 43, ya, ya son años. Vamos a recordar por qué nace este certamen, Rafa. Bueno, pues mira, nace simplemente porque la inquietud de que el momento de la Junta pues es seguir alimentando la devoción a la Virgen y entonces de esa forma lo hacen y de forma que esto vaya más adelante pues es hacer este pequeño o gran concurso, yo diría, gran concurso con todos los escolares locales que abarca pues hasta los últimos años, es decir, entre antes era la gente que estaba en COU, selectivo y tal, y ahora pues con la gente de primero o segundo de bachiller, empezamos con tercero y cuarto porque los cursos pequeños son demasiado pequeños para escribir pues no sé, una composición que no sea muy larga, referente a la Virgen o al tema normalmente que solemos dar. Sí, cinco categorías y me imagino que para cada categoría hay un tema, ¿no? Sí, cada categoría tiene un tema, esto ya hace unos años que lo unificamos porque antes era cada edad tenía un tema, entonces digamos que al cabo de los años hay que repetirlos, pero esta vez ya desde hace unos cuantos, como el concurso va para primaria, para eso y bachillerato, pues entre tercero y cuarto es una categoría que es la, normalmente pues es un tema dedicado a la Virgen, es una pequeña carta, una pequeña conversación que se tiene con la Virgen, este año por ejemplo el tema ha sido María mi compañera de clase, otras veces ha sido carta María o María mi amiga, pero cambiamos, cambiamos, el ciclo se repite, pero es que también los niños se repiten, perdón, no se repiten, sino cada vez son unos diferentes. Después para la gente de quinto y sexto es una oración a la Purísima y más este año con ese cuarto centenario de la primera imagen de la Purísima de Plata, y después tenemos que en la ESO, primero o segundo de ESO, hemos puesto pues una aventura que se tengan con los seis gigantes o con algunos en particular de los que componen la calle de los gigantes y cabez. Después, por ejemplo, a la gente de que tercero y cuarto de la ESO tenemos un tema histórico, normalmente siempre ponemos un tema histórico, esta vez ha sido el campanar, un tema pues bonito, muy bonito, porque además como la gente tiene poco tiempo, pero poco tiempo me refiero para ir a buscar y biblioteca, etc., en cambio sí que tiene tiempo y es más fácil buscar por internet, pues solamente por ayudarles un poquito, solamente que se colocan en la página de la calle de Scampaners, pues van a encontrar un montón. Y después, lo que sí que hemos hecho este año, hemos desterrado, digamos, hemos aparcado para el año que viene lo que es algún tema de toro, que siempre hemos tenido algo, pues el toro lo ha embolado, lo hemos puesto a la ofrenda, y este año para la gente mayor, hemos puesto el toque rogativa de la Purísima, porque también, otra vez, si se meten con Scampaners, en la página de ellos van a encontrar un montón de información sobre esto. Solamente hay que decir que la campana de la Purísima toca rogativas en el momento que a lo mejor algún enfermo o alguna persona que esté bastante delicada o en los últimos trances de la vida se pide, entonces suele tocarse la campana, suele rezarse, y después también están esas rogativas que, por intención o por encomanda de alguien, pues suelen hacerse y entonces nosotros de toda la vida. Muy bien. Recordemos que este certamen literario mariano, Gaspar Bayer Buyser, que está convocado por la Asociación de Fiestas de la Purísima, ¿quiénes forman parte del jurado y hasta cuándo se pueden entregar los trabajos? Bueno, pues mira, la semana pasada ya todos los colegios locales tienen todas estas bases y tienen unas hojas, ya son las hojas oficiales en las que tienen que pasar el trabajo. Cada colegio debe seleccionar según las bases, en los trabajos determinados, X por categorías, y después se tienen a punto para que el día 12 o 13 del mes que viene pase un miembro de la Junta y lo recoja. Después es gente metida, trabajador profesional de la enseñanza, el que compone este jurado, que se reparte el jurado, se reparte, pues dependiendo de las edades, suele repartirse uno o dos personas que hace una primera preselección y después la selección final se hace entre todos. Muy bien. Pues Rafa, si deseas añadir alguna cosa más. No, yo solamente, pues primero agradeceros el que nos deis medio de comunicación, la Junta de Purísima, por hacer propaganda de este concurso y sobre todo animar a la gente escolar local para que participe en algo tan nuestro como son nuestras tradiciones, nuestra cultura, porque como dicen, si una persona o un pueblo no cultiva sus tradiciones y sus devociones, pues al final digamos que es un pueblo muerto. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches.